El partido, específicamente el partido Encuentro Social, no es quien coordina estas actividades, solamente somos un instrumento de apoyo al tema de organización nacional para la reconstitución del partido político nacional, que hoy se denomina Encuentro Solidario. El próximo sábado, a partir de las 9.30 de la mañana, a una convocatoria, a una invitación que hace la organización nacional, a través de quienes van a presidir esta asamblea, que es el maestro Leóncio Villegas y el ingeniero Zahid Vargas, llevarán a cabo la asamblea distrital de afiliación para el partido Encuentro Solidario. Se va a llevar a cabo en los terrenos de la feria. El único móvil de nosotros es poder coadyuvar, invitar y hacer que los compañeros que comulgan con esta ideología política puedan asistir a dicho evento. El requisito es ir de manera voluntaria. Segundo, llevar tu credencial de lector que esté vigente, para que el propio instituto, el vocal del instituto, pueda, junto con su equipo, hacer el registro correspondiente y subirlo a una plataforma. Para que sea válida la asamblea distrital, solo bastará 300 personas registradas, pero se ha hecho la invitación y esperamos que asistan alrededor de 2.000 personas. La invitación se hizo a todos los compañeros de los municipios de este distrito. Desde luego, el grueso de la participación por el tema de traslados, de movilización, de tiempos, seguramente será de aquí del municipio de Huejutla. ¡Gracias!